¡Aventureros! Aquí también en el campo de Carabobo ¿Se acuerdan del cambio de guardia? ¡Aventureros! Un dato curioso Estoy con un amigo Joan Y este video es gracias a Interplanet, un mundo textil Sublime, extraordinariamente bella Y RF Evolution, cambiando tu vida a través de la actividad física ¡Hola Aventureros! Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ir al campo de Carabobo ¡Acompáñenme a esta nueva aventura! ¡Joan, cuéntanos! ¡Aventureros de este monumento! ¡Hola Aventureros! ¡Mucho gusto! Bienvenidos a la importancia de Carabobo Aquí nos encontramos en la entrada Este monumento se construyó para conmemorar los 200 años del parque Esto es lo que se denomina el sable de un planeta En realidad es un sable que utilizó Bolívar en la batalla de Carabobo Y que se lo regaló a Rafael Uldameta Porque él no pudo participar físicamente en la batalla Él cuando venía con su tropa se enfermó Y en cada hora entregó su tropa Entregó el mando Pero sí participó durante la campaña de Carabobo Entonces en símbolo de amistad De reconocimiento de todo lo que él realizó Durante la campaña de Carabobo Bolívar le otorgó su sable Eso es lo que significa este sable Y hay una réplica de este monumento En cada uno de los estados del país Para conmemorar los 200 años de la batalla ¡Muy interesante! ¡Buena aventura! Bueno Jovan, ¿qué es esto? Explica, Vicky Bueno, esto se llama Galería Heroica Y complementa el monumento Bicentenario Esta galería realizada por el arquitecto jurado Contiene a todos los personajes Que participaron durante la batalla En esta galería tú puedes ver Que no solamente están los patriotas También hay animales como el caballo Hay animales como el perro nevado del libertador Aventureros Estamos en el monumento Bicentenario Y detrás mío tengo el sable Simón Bolívar Que se lo regaló al general Rafael Orgoneta Y delante mío está el monumento al campo de carabobo Bueno, seguimos con la aventura Aventureros Aquí también en el campo de carabobo Podemos ver el monumento al soldado venezolano Y bueno, aquí lo pueden ver Aventureros 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 Continuando con el recorrido Vamos a ver qué es la sabana del Chaparral Aquí es donde se hizo la batalla de carabobo Ah, el sitio A donde el equipo enemigo Estaba esperando a Bolívar Y miren yo Y mira, Joan Muestra Explíquenos Hola, ¿cómo estás Andrés? Bien Sigamos con nuestro recorrido Aquí como te venía diciendo Fue donde realmente Se ejecutó La batalla de carabobo Te invito A que veas esta maqueta natural Especialmente hecha para ti Para explicarte cómo pasaron las cosas Entonces, fíjate Simón Bolívar que lo que me diera 1.50 Aproximadamente Fue capaz De derrotar Al ejército más imponente Para la época Entonces, aquí donde nosotros estamos parados Estaba el ejército realista Esperando el ataque del ejército patriota Para definitivamente Sellar la independencia de nuestro país Igual la batalla de carabobo era También le decían la batalla de la independencia Porque selló la batalla Selló la independencia de nuestro país ¿Qué más quieres saber? Bueno, pues Bueno, fíjate Aquí te puedo mostrar Donde cayó Negro I Figura muy importante De nuestra independencia También cayó en estos campos El coronel Tomás Hildon Conferriá Que no era de aquí Era de Manchester, Inglaterra Y fue el autor de la famosa frase El coronel Tomás Hildon Conferriá ¿Has escuchado de la quebrada de Carabobo? No Esa quebrada también Tiene por allá Y se convirtió en un río de sal ¿Tú te imaginas Andrés Eloy Venir a caballo O venir caminando desde allá? Mira, allá está el Cerro Buenavista Donde el ingenio de Bolívar Rediseñó la estrategia de la batalla de Carabobo ¿Cuál estrategia? La de vencer al enemigo Al ejército más imponente Creado para la historia Tureros, estamos en la avenida de los héroes Y allá podemos ver El arco de Carabobo O también el arco del triunfo Aquí podemos ver a los héroes Y también les voy a dar una sorpresa Que es el cambio de guardia Acompáñenme Aventurelos Aquí van a ser presencia ¿Se acuerdan del cambio de guardia? Bueno, aquí están viniendo Para hacerlo Miren ¡Vamos Province! ¡Vamos! A Atención ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Louvor ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Guardia 2! ¡Atención presente! ¡Arco! ¡Concilla! Permaneceréis con dignidad en la tumba al soldado desconocido y arco del triunfo. Con lo cual, la patria agradecida rinde homenaje de perdurable reconocimiento a quienes, sacrificándolo todo, hicieron cristalizar con el holocausto de sus vidas las bases de la república. ¡Guardia! ¡Recorda! ¡Él que abandona a todos por ser útil a su patria! ¡No pierde nada! ¡Y gana a todos! ¡Cuánto le consagra! ¡Al hombro! ¡Arco! ¡De la barca! ¡Guardia 2! ¡Espense! ¡Arco! ¡Administración! ¡Aventureros! ¿Les gustó ver este cambio de guardia? Bueno, déjenmelo en el comentario. Bueno, y seguimos con la aventura. ¡Aventureros! ¡Ah! ¡Joan no dijo que nuestra abuelita decía que este río! Bueno, bueno, así, le dije que lo decían así. ¡Ve! ¡Que esto sí, tira! Era como la fuente de deseo, ¿no? Que ponías una moneda y pedías un deseo. Bueno, aquí se hace diferente, pero también es igual. ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren que Joan nos explica! Este juego de agua realmente tiene como objetivo reflejar el arcante de la patria si nos colocamos a este lado, coronado por el suelo. Si nos colocamos al otro extremo, vemos coronado al arco de Carabobo. Pero así como decía Andrés Eloy, no hay la leyenda nuestra, nuestros abuelitos, la historia local. Dice que como aquí murió mucha gente, se derramó mucha sangre patriota, le atribuyen condiciones mágicas a este espejo de agua. Y que, bueno, pues lanzaba moneditas y pedían dulces. Si quieres pedir un deseo, aguas mágicas de Carabobo. Listo. Bueno, ya pedí mi deseo. Aventureros, un dato curioso es que como nos dijo Joan, también este espejo, si estamos aquí, se puede reflejar el arco de... Me entiendo, pero bueno, miren, miren. Bueno, y me vas a explicar algo, bueno, una base, y me dicen, ¿cuándo se inventó esto? El altar de la patria de Eloy se construyó para el año de 1930 para conmemorar los 100 años de la muerte de Libertad. En este hasta yo creo que es el monumento más hermoso que tiene el campo. Aquí se resume todo lo de la batalla. Arriba ves que tienes al libertador, y el libertador en los lados tiene un hombre y una mujer. El hombre representa el genio y la mujer la fama. También tienes esos cuatro caballos. Te explicamos ahí en la plazoleta que Bolívar tenía tres divisiones, Paez, Sedeño y Ambroso Plaza. Son los que están allí junto a Santiago Mariño, jefe del Estado Mayor del Libertador. En el medio, la alegoría de las razas. ¿Lo ves? Ese hombre al lado que estás ahí se llama alegoría de las razas. Y es la mezcla de la raza india, la raza europea y la afroamericana. Lo que somos nosotros hoy en día. ¿Ves las ocho estrellas que representan las ocho provincias que tiene nuestro país? Por la bandera. Exactamente. El escudo de la región de la arena de Venezuela. Y la placa donde dice que estas piedras están desde el hoy. ¿Ves las piedras? ¿Sabes de dónde fueron traídas esas piedras? Fueron traídas desde el sitio de la puerta, Estado Huarico. Donde nuestro ejército libró tres batallas, las tres las perdió. Pero ellos presenciaron el sacrificio de las hermanas de la república. Además tenemos, Andrés Eloy, esos hombres alados. ¿Lo ves? Que están en los caballos. Se llaman heralgos. Y ellos traen buenas noticias. ¿Ves aquellas mujercitas que están así como estamos nosotros, semi acostaditos? Allá y allá. Ahí tienen unas inscripciones en números romanos. Once y doce. Inicio y fin de la batalla de Carabobo. Y además estos relieves que se denominan cuartos de obra. Cada uno de ellos representan los hechos que se desarrollaron durante cada quince minutos. Y podemos empezar por allá. Después aquí. Después aquí. Y ahí terminamos. Y ahí está el resumen de la batalla de Carabobo. Aquí. Interesante. Esto sabe muy lisa. Hermoso. Ya quiero cabeza en calma. Esta. Esta es la quebrada de Carabobo donde yo te dije que salieron los patriotas. Y estos eran los realistas. Donde nosotros estábamos era así como de alto. Y donde salieron ellas era así de bajito. Entonces ellos tenían una posición privilegiada. Comenzaron a atacarnos y empezaron a correr nuestros primeros muertos. ¿Ves cómo iba saliendo de una a una de la quebrada? Sí. Sí, porque, a ver, quiero decir que ellos se caían y aquí los disparaban, ¿no? Sí. Por eso es que se dice que esa quebrada se convirtió en un río de sangre. Al ocurrir esto, este señor que está aquí, ¿te acuerdas del monolito que visitamos en la plazoleta? Sí. Y le decimos Thomas Hildenton Ferriach. Era él. Comandante de la Legión Británica. Cuando ven que nuestro ejército estaba siendo atacado, da la orden de rodilla en tierra. En ese momento nuestro ejército quedó escaseado. Porque cuando él da esa orden, te puedes fijar, ellos levantaron los banderines, empezaron a tocar y prácticamente se enfilaron para batallar. Y nuestro ejército decía, ¿cómo ellos se van a ordenar para morir? Entonces se dice que este batallón, un cazador británico, se convirtió en una máquina de escupir fuego. Para que Páez le ordenara su fuerza y pudiera dar la estocada final. Páez para ese momento era considerada la bomba atómica. O sea, todo el mundo le tenía miedo a Páez. A ver, un momento, ¿estas filas ahí iban ahí para después? Sí. Ahora ven acá. Arrodíllate. Esa era la posición que adoptó Cazadores Británicos. En posición de fuego. Yo te voy a decir, uno, dos, tres, disparate. Uno, dos, tres, fuego. Ajá. Y te caminas. Entonces, el que estaba detrás de aquí también se arrodillaba. Este era el que estaba detrás de con la rodilla en tierra. Eso fue un acto de sacrificio. Porque todo lo que estaba en la parte de adelante, prácticamente se convirtió en un escudo. Interesante. Bueno, sigamos. Estos otros 15 minutos, Andrés Eloy. Después que Tomás ir de un fútbol ferrear, no los proteger rodilla en tierra, Páez puede entrar con todos sus lanceros. ¿Lo ves? ¿Sabes cuántas medidas las lanzas de Páez? Con tres metros. ¿Tres metros? Tres metros. Imagínate caminar como desde Valencia para acá. O de venir destinativa para acá. Tú vienes de Tinetigue, ¿no? No, de saltar. Ahora, bueno. Un poquito más acá. Con esas lanzas que medían tres metros y que bajaban como de kilo y medio de kilo. En este relieve también podemos ver la caída de Negro I. Ah, se cayó del caballo. Porque murió. Él fue herido y muere en la primera media hora de la batalla. ¿Sabías que Negro I primero luchó con los realistas y después luchó con nosotros? El primero fue del bando enemigo. Pobre. Ah, Negro I primero. Antes era del bando enemigo. Sí. Pero entonces unía a la buena. Sí. Porque para esa fecha él era esclavo. Y su dueño lo dio a las filas realistas para que luchara con ellos. O sea, él no sabía ni por qué estaba peleado. Pero él quería colocarse una camisa y colocarse zapatos. Los esclavos no tenían derecho a eso. ¿Ves aquí? Así las quedaban los esclavos solamente con pantalones. No tenían derecho a camisa. No tenían derecho a pasar. Porque eran hijos. O sea, él en una de esas batallas derrotó a un soldado y le fue a quitar el uniforme. Y le dijeron, no, no, usted no tiene derecho porque usted es mi abriguita. Después se unió a la causa indefendentista aproximadamente en 1816. Sueñó al botellón de Bravos de Apurio de Paz, su enlancero. Y bueno, cumplió su sueño porque mira, se uniformó. Bueno. Pero murió al intento. Luchó por nosotros. Sí. Por nosotros. Para que nosotros estemos ahorita. En este tercer cuarto de hora se dice que se convierte en una verdadera camisa de humanos. Ya no había municiones del lado del amigo ni había municiones del lado nuestro. Pero eran muchas las ansias de nuestros patriotas de ganar la batalla. Ves que allí ya luchan con las manos, luchan con machetes, con las bayonetas, con las lanzas. Aventureros. Aquí podemos ver en la calle en donde caminan los militares para hacer los desfiles. Y en este tribunal, el presidente puede ver aquí todo junto a los militares. Y este video está patrocinado por Intercleto, un testigo sobre la guerra de la revolución. No se nos olvide de seguirnos en Instagram y darle like y suscribirse y activar la campanita. Chao, nos vemos en el próximo capítulo. Al general Rafael Orgurata. ¿Vas a pedir otra vez?